Música Varios accidentes de tránsito se han registrado en las últimas horas en el Valle del Cauca. Dos miembros de una misma familia perdieron la vida en la doble calzada Bucatuluá. Gobernadora del Valle denunció que le esculcaron la maleta en el avión a su regreso de España. A sus funcionarios le robaron regalos que habían comprado. Con venta de manillas, madre de Brian continúa la campaña por una vivienda digna para su hijo. En los deportes, Cortuluá no tendrá novedades en su nómina este sábado frente al Atlético. En celebración al Día del Periodista, festejamos por lo alto. El anfitrión de la semana visitó una de las periodistas más queridas del corazón del Valle. Todos los detalles aquí en Zona Rosa. Música Bienvenidos a esta emisión informativa. Varios accidentes de tránsito se registraron en las últimas horas. El más grave ocurrió en la doble calzada vía La Uribe-La Paila, en la tarde de este jueves donde dos miembros de una misma familia provenientes de Calarcá perdieron la vida. Otra persona resultó herida. Otro accidente se registró en la madrugada de este viernes en la variante Huacarí, sentido sur-norte, cuando un motociclista impacta un tracto camión que salía de la estación de servicio Villa Diana. Una persona resultó lesionada. Y en la entrada a la Laguna de Sonso se registró un accidente de una tractumula cargada con maíz en inmediaciones de media canoa. No hubo heridos. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian, Francisca Toro, habló sobre el incidente que tuvo al llegar a Cali después de un viaje a Madrid-España. Le esculcaron y a varios funcionarios le hurtaron sus pertenencias. Avianca no ha respondido. Realmente es una situación muy difícil porque nos abrieron las maletas a todos, a mí me las revolcaron todas y los funcionarios lo robaron. Casi que prácticamente todo lo poquito que habían comprado se lo robaron. Entonces pues realmente tiene que haber una seguridad grande en las aerolíneas. Y incluso ya nos hablaba con el director de la hora civil que está muy interesado en saber el tema porque pues esto no puede pasar. Si nos pasó a nosotros, a cualquier persona también le puede pasar. Digamos que en ese momento que ustedes están teniendo conversaciones por ejemplo con otras aerolíneas para que lleguen acá al departamento y digamos si no se está garantizando esa seguridad. Tengo que decir que nosotros llegamos por Bogotá, llegamos Madrid-Bogotá y Bogotá-Cali. Pues no sabemos dónde se vio, pero realmente pues es un tema bastante, me parece que es terrible que nosotros no podamos tener confianza en que una aerolínea tan seria, entonces nos van a hacer ese tipo de cosas. ¿A Bianca qué les ha dicho sobre el tema? No, todavía no ha contestado, ya se le hizo el requerimiento y esperamos pues que nos conteste rápidamente. ¿Pero usted le revolcaron la maleta? Sí, claro, no, le quitaron el candado, la abrieron y la revolcaron porque cuando uno, uno sabe cómo tiene su maleta y además yo tenía candado y el candado me lo volaron y me abrieron la maleta. ¿Iron un viaje oficial, un viaje oficial, un viaje a España? Ah, un viaje comercial normal, pues veníamos lógicamente, estábamos haciendo un trabajo, todo el mundo lo supo, el Valle del Cauca supo qué hice yo en España y qué hicimos nosotros. Así que no fuimos de paseo, fuimos de trabajo y pues algunas cosas de pronto se compran o algo y pues que lo roben, pues sí, es una lástima. ¿Untra las cosas que usted de pronto compró, de pronto le hizo falta algo? No, yo creo que me abrieron la maleta más grande y yo tenía una maleta más pequeña, de pronto la maleta pequeña era que traía algunas cosas y de pronto no lo vieron, pero realmente al funcionario sí, lo robaron. La Policía Nacional hace recomendaciones especiales a la hora de usar cajeros automáticos. Las campañas que se vienen realizando por parte del GAULA a nivel de Tuluá y del departamento y con todos los gremios como lo hemos estado realizando, hemos hecho campañas con el gremio de transportadores, en los colegios, en el centro con los comerciantes, con Fenalco, con todos los comerciantes y demás que tienen que ver con el municipio de Tuluá. Ha surgido un buen efecto, la gente confía y nos está denunciando oportunamente que eso es lo que queremos, que la gente no pague y no sean afectados de su pecunio patrimonial para que evitemos este tipo de situaciones. ¿Se sabe si esta persona había prestado el nombre para reclamar el dinero o era el que estaba haciendo directamente la extorsión? Pues eso, en estos momentos es objeto de materia de investigación, esa era la persona a la que había que consignarle el dinero, efectivamente él fue y lo reclamó y por eso se logra la captura de esta persona, pero ya la investigación en el transcurso de ella nos determinará si efectivamente esta persona fue la que estaba realizando la extorsión o simplemente fue quien prestó su cédula para reclamar el dinero producto de la misma. Bueno, precisamente, Capitán, ¿ese tipo de extorsiones son muy comunes a través de las redes sociales? Claro que sí, lastimosamente por las redes sociales todas las personas publicamos todo lo de nuestra vida, en Facebook colocamos donde trabajamos, asociamos nuestro número de teléfono con la cuenta, ponemos si tenemos vehículos, etiquetamos a toda la familia, ponemos la mamá, el papá, los primos, por donde nos estamos moviendo, entonces por eso se le invita a la comunidad que por redes sociales hay que ser muy precavidos, no podemos tampoco estar aceptando invitaciones de cualquier persona, pues todos sabemos de que por una red social se puede crear un perfil muy fácilmente y es poca la veracidad de la información que podemos saber, uno consigue cualquier foto y el nombre pues se lo inventan muchas veces y la gente es muy incauta en este tipo de situaciones, por eso se les da la recomendación ser muy prudentes con el uso y manejo de las redes sociales y por favor cuando sean víctimas de llamadas extorsivas o de pronto de este tipo de situaciones, acudan de inmediato al gaule de la policía, nuestra línea es la línea 165 desde un teléfono fijo o un teléfono móvil. Bueno, Capitán, aquí el otro problema que se deriva frente a estos casos de extorsión, es el llamado a la comunidad a que no presen su nombre en el caso de reclamar a escribir. Claro que sí, como usted lo dice, es muy importante no prestar la cédula para reclamar ningún tipo de dinero, pues que no sabemos de dónde provenga, entonces muchas veces la gente aduce que ellos simplemente están haciendo un favor y que ellos no han cobrado una extorsión o ellos no la están haciendo efectiva ni son los que están llamando, pero lastimosamente están haciendo parte del eslabón de la extorsión y se facilitan para que estos dineros se puedan consignar y reclamar por parte de los criminales. Entonces, el desconocer la norma no nos va a eximir de la responsabilidad. Entonces, por favor, no prestemos la cédula y seamos muy precavidos ante estas situaciones. Nos vamos a una primera pausa comercial. El regreso espere más información. Vamos, vamos para Río Frío, donde maravilla, playa, brisa y río. Disfrute de un espectacular fiambre campesino, sancocho de gallina en fogón de leña, salida salónica. Allá nos vemos, donde maravilla. Todos los domingos, viejo teca. Mmm, delicioso. Donde maravilla nos vemos. Playa, brisa y río. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Entonces, aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato. En este almacén, en el almacén número 1, El Ato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931. ¡Los esperamos! Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la Mogollá, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima. Es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. ¡1,500 pesitos! ¡Esto es precio de locura! ¡Venga, me encanta! La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado. Presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com ¡10% de descuento! ¡Sí! ¡10% de descuento! ¡O yo bien! ¡10% de descuento! Cancelando en febrero su impuesto predial unificado. Los comerciantes que paguen este mes su impuesto de industria y comercio obtendrán el 9% de descuento. Ahorre dinero y ayúdenos para que el cambio en Tuluá siga su marcha. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Ahí viene Cate, qué vergüenza. Ay, André, todavía con esas gafas remendadas. Vamos para donde los profesionales. En óptica de luz, contamos con tecnología de punta, de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas. Con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler, que realiza mediciones de forma rápida y precisa. Óptica de luz me encanta y el examen es gratis. Gracias por seguir con nosotros. Continúa la campaña Una vivienda digna para Brian, liderada por su mamá, Luz Estela Huitrago, quien a diario toca puertas de la comunidad y a varios medios de comunicación, en su propósito por recaudar fondos para beneficiar a su hijo, quien padece una enfermedad que limita su movilidad. Con la venta de manilla, Luz Estela Huitrago avanza su propósito. Brian necesita una vivienda digna para poder, que tenga, mejorar su calidad de vida y seguir su proceso adelante. Entonces, esa es la campaña. ¿Y cómo está Brian de Estela en este momento? Brian está estable, un poco esta semana estuvo con gripa, pero pues estable, está en el colegio, en su momento está asistiendo a su colegio, a sus clases normales. Igual también ya inició sus entrenos en el INDER con la natación, entonces, para adelante. Son varias las entidades y personas que se han unido a su campaña para apoyarla en su empeño. La gente me ha apoyado mucho, he recibido el apoyo de la policía de aviación antinarcóticos. Las emisoras de acá de Tuluá se han unido, han creído en este sueño y me están apoyando de manera decidida. ¿Cómo te han apoyado? Pues primero haciéndome las entrevistas, también me están apoyando, publicando en sus estados de WhatsApp y sus redes sociales mi campaña, invitando a la gente a que me apoye, a que crean en este sueño para que Brian así pueda tener una mejor calidad de vida. La semana pasada entregué 40 manillas en la base antinarcóticos, muchas personas se han acercado, me la han comprado, incluso me han dicho hágamela, yo la quiero personalizada con mi nombre, con un equipo de fútbol, bueno, como quieran, yo ya las estamos haciendo como la gente me las pida. Con fe y mucha alegría, Luz Estela avanza en su campaña acudiendo al buen corazón de los tulueños. Quieren hacer un evento grande para varias personas de varios niños que tenemos enfermos, entonces se está trabajando en ese proyecto, queremos soñar en eso y pues seguir contando con la ayuda de todos los colombianos. Así, Inquebrantable, espera que tarde o temprano el sueño de darle una vivienda digna a Brian se haga realidad. Se llevó a cabo la primera mesa de trabajo para analizar la articulación del sistema de control y planeación en cada una de sus dimensiones en las entidades de salud y las alcaldías de la región. Nace de la articulación de diferentes funcionarios de hospitales y alcaldías con el fin de liderar el nuevo sistema de gestión y entre todos articularlos para implementarlos en cada una de nuestras instituciones y que tenga un impacto positivo. El modelo integrado de planeación y gestión inició sus articulaciones hace un año aproximadamente y lo que hacemos es reunirnos y mirar cuáles son las funciones de control interno y cuáles son las funciones de planeación y cómo implementar cada una de sus dimensiones. Una vez se implemente este modelo podemos observar un impacto positivo en las diferentes entidades siempre articulándonos en función del talento humano, articulándonos en función de los trabajadores, en función de los usuarios. Entonces esa idea surgió a partir de la necesidad de empezar a generar cambios en nuestras instituciones. El objetivo fue implementar la metodología para reunirse todo el año y en qué municipios. El modelo integrado de planeación y gestión, así como los roles de sus funcionarios y los roles que les indica el nuevo sistema. Ya hace aproximadamente tres años venimos participando en estas mesas donde nos enriquecemos de toda la nueva normatividad que va saliendo en el sector público, no tanto en temas de control interno sino en general de la administración pública para fortalecer los procesos que se desarrollan al interior de las entidades y prestar un buen servicio a los ciudadanos. El municipio de Ugalagrande hoy aportó el informe que se debe presentar el 28 de febrero, control interno contable, todas las entidades públicas deben hacer ese mandato gubernamental. Ugalagrande fue pionero, lo presentamos y sirvió de ejemplo para las demás entidades. El aporte del hospital ha sido la implementación del sistema como tal en la entidad para que algunos compañeros tomen lo mejor de allí y lo apliquen también en sus entidades. En este espacio se plantearon estrategias con base en los procesos que se adelantan en cada entidad encaminadas hacia la calidad y la humanización del servicio. Esta semana se conmemoró el Día Contra la Ablación, una práctica de mutilación al órgano sexual femenino que se practica en ciertas culturas en Colombia. También se practica y se lucha para contrarrestar su uso. La ablación del clítoris oficialmente llamada mutilación genital femenina por Organización Mundial de la Salud es la eliminación parcial o total del tejido de los órganos genitales femeninos, particularmente del clítoris, con el objetivo de eliminar el placer sexual en las mujeres, considerando razones culturales, religiosas o cualquier otro motivo no médico. Esta práctica se considera una violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Es un tema cultural, es precisamente para que las mujeres eviten sentir placer en el momento de tener sexo y que en vez de sentir placer sientan dolor y es un tema más que todo para que las mujeres no sean infieles. Es a lo que ellos dicen que la practican, que no es tan abierto tampoco porque se hace en un convenio entre la partera y la madre, que los hombres se dieron cuenta mucho tiempo después y que lo practican entre las niñas de etapa de lactancia hasta la adolescencia y muy pocas mujeres en su edad adulta lo hacen. Algunas comunidades indígenas suelen realizar esta práctica en Colombia. Es la limitante más grande que tenemos precisamente para poder llegar a la comunidad de mujeres indígenas porque ellos tienen su normatividad que no nos permite nosotros avanzar mucho, pero la idea es de que ellas lleguen a empoderarse tanto que ya no permitan que les practiquen esta mutilación porque les están coartando el derecho a sentir libremente su sexualidad. En febrero de 2016 Naciones Unidas abordó ese tema como una prioridad entre los objetivos de desarrollo sostenible marcándose como referencia al año 2030 para acabar con esta práctica. Es muy difícil, es muy difícil, pero que no es imposible. Si se ha logrado en otros países, pues en Colombia estamos tratando de hacerlo y ojalá que algún día de aquí al 2030 podamos decirle que se erradicó. Dos bebés perdieron la vida en Colombia por esta práctica. Es triste, ¿no? Porque fue la pérdida de dos niñas, pero gracias a ello fue que se dio cuenta, se habló abiertamente del tema después de la muerte de estas dos niñas y empezó entonces a trabajarse en la erradicación de este hecho. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas en América Latina, el único lugar donde la práctica ha sido detectada es en la Comunidad Embera, uno de los cientos de pueblos indígenas reconocidos por Colombia. La gestora social Luz Helena Londoño hizo un llamado a los padres de familia para que matriculen a sus hijos, pues aún hay cupos disponibles para que puedan estudiar en las diferentes instituciones educativas. Sí, realmente es un llamado a toda la comunidad, a las madres de familia, a los padres. Hay una responsabilidad que no debemos eludir. Tenemos que salir a matricular a nuestros niños porque nosotros tenemos que tratar, o sea, amor y control y es nuestra responsabilidad de que los niños deben ir a las diferentes instituciones. Entonces es un llamado muy especial para que los papás matriculen a sus niños y los lleven a las diferentes instituciones. Hoy estamos apoyándolos con útiles escolares a la población más vulnerable y que a veces no tiene la posibilidad de adquirir sus útiles. Entonces, les hago muy reiterativo que nosotros como padres de familia, como adultos, tenemos la responsabilidad de acompañar a nuestros niños a que vayan a las diferentes instituciones a educarse. Ese es un llamado y que las diferentes instituciones están prestas siempre a participarles, a colaborarles, a apoyarlos para que vayan y se vinculen con sus niños al tema educativo. Una responsabilidad grande que los padres de familia no descuiden ese proceso formativo de la primera infancia. Sí, realmente nosotros como padres somos los llamados a la responsabilidad de nuestros niños a que ellos deben asistir a las diferentes instituciones, deben ir a educarse, a formarse, porque ese es un compromiso que tenemos como adultos responsables. Pero no hay excusa porque hay transporte, hay desayuno escolar, hay también en la zona montañosa. Sí, realmente yo digo, hoy el Estado se preocupa, se esmera por que los niños estén bien, por que los niños tengan una buena alimentación, tengan una buena nutrición y que los niños tengan personal idóneo, capacitado, preparado para hacer su función como maestros. Entonces, vuelvo y nuevamente, por favor, los padres de familia no dejemos los niños en la casa. 11 suboficiales y mandos ejecutivos hacen parte de la Reserva Activa de la Policía Nacional con una ceremonia solemne. Se les hizo un homenaje especial en la Escuela de Policía Simón Bolívar. Familiares y amigos se acompañaron al personal de suboficiales y mandos ejecutivos en una ceremonia donde por última vez portaron el uniforme. Un homenaje por su servicio a la institución a la que pertenecieron por más de 20 años. Gracias a un selecto grupo de personas, de seres humanos, que han servido a esta institución de manera leal y noble por más de 20 años. Personas como su comisario Corras, los intendentes Jefes Murillo, Tabales, Guzmán y Tamayo, los señores intendentes Corras, Henao, Jiménez, Fuentes, Molina y Melo, que hoy han recibido los honores que reciben los apóstoles de una causa. Luego de cumplir con honor a Hidalguía, la Escuela desfiló para los 11 mandos en reconocimiento a su vocación y dedicación policial, lo que sería su última ceremonia a uniformados, lo que representa el nacimiento para sus familias y como nuevos ciudadanos. Hoy hemos hecho una ceremonia magna en la Escuela de Policía Simón Bolívar. Esta casa de estudios ha querido despedir de manera muy particular a los hombres y mujeres que hoy pasan a la Reserva Activa Policial. Son personas que han trabajado en la policía durante 22, 23, 24 años, entregándolo todo al servicio de los colombianos. Y es en justa medida importante reconocer y exaltar a esas personas, porque son apóstoles de una causa que lo han dado todo, su vida, su integridad física, han expuesto todo lo que tienen de sí para hacer de Colombia un mejor país. Una ceremonia de gran valor para esos oficiales que entregaron los mejores años de su vida a la institución policial. A continuación, los indicadores económicos en CNS Noticias. Májava, Kifa, Baisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz, voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país, Baisbello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Terminal de Vidrios y Aluminios es una empresa turueña con 35 años de experiencia, mejorando y embelleciendo las fachadas e interiores de casas, oficinas, fincas. Somos distribuidores mayoristas de aluminio, vidrio, policarbonato, acrílico, PVC y accesorios. En nuestro amplio portafolio encontrarás cielos falsos como el PVC y copor, estructuras en policarbonato alveolar, fachadas y divisiones en vidrios de seguridad. Invitamos a los vidrios, aluminieros, arquitectos, ingenieros y maestros de obras a que nos visiten en la calle 27, número 18 a 10 en Tuluá Valle. Vicola, piensa en grande. Disfruta y refrescate con sus variadas presentaciones y sabores. Agua Cielo, eleva tu vida. Sifrut, atrévete. Es por él, la vida es un deporte. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial Bodega E10, Correo, servicioelclientearrobabariosicia.com O al teléfono 225-2581 Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés Rápido servicio domicilio Carrera 23, número 2620 Teléfono 224-0536 y 225-8181 Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía La sazón que a todos nos encanta Gracias por seguir con nosotros En CNS Noticias estamos con la comunidad Nos acercamos a los vendedores de alimentos no perecederos en el centro de Tuluá para preguntarles qué piensan de ser ubicados en el mercadillo Esto es lo que nos dijeron Pues para mí está bien y como está bien está mal porque nos van cobrando una plata que no tenemos cómo pagar Si nosotros tenemos para pagar arrendo no tenemos para pagar allá Entonces yo no estoy de acuerdo con eso de que nos cobren a otros los que no tenemos esa plata que tenemos que pagar allá y es que no tenemos cómo porque nosotros vivimos este sustento Entonces no tenemos para pagar arrendo para sostener a nuestros hijos y para pagar allá Entonces en ese lado no estoy de acuerdo Pues qué le digo yo Por una parte estaría bien para el lado pues de los ricos pero para nosotros los pobres nos cae demasiado mal ¿El por qué? Porque nosotros acá ya tenemos su clientela de que arriman en un moto arriman en una bicicleta arriman en carro y le piden a uno su surtido lo que ellos vayan a comprar y de una vez uno lo pasa Ese mercadillo allá sin parqueadero ¿Quién va a dejar su carro afuera mal parqueado o en la moto mal parqueado para que venga tránsito cuando él salga ya no lo encuentra ¿Qué tiene que hacer? Por comprar dos mil o tres mil pesos de tomate con cebolla tiene que pagar una multa sin saber de cuánto póngale de trescientos hacia arriba porque es pudo negocio lo que están haciendo contra nosotros entonces para nosotros no nos conviene ir para allá de aquí el alcalde supuestamente no me lo ha dicho el mismo pero ha llegado a oído de nosotros que tenemos que pagar millón doscientos de entrada pero acá no nos está reconociendo el tiempo que nosotros llevamos aquí antigüedad yo tengo diecinueve años que está trabajando acá y él no está reconociendo nada de eso nos está sacando el limpio entonces si es una reubicación entiendo yo hasta donde yo entiendo si es reubicación lo sacan de un lugar a uno lo llevan para otro pues no pueden estarle cobrando plata porque es reubicación entonces no entiendo yo él el por qué nos quiere sacar de la manera que nos está sacando gracias pues yo de mi parte pues no estoy de acuerdo con ese traslado allá porque para nosotros como pobres nos queda muy duro nosotros que pagamos arriendo nos queda muy duro y ya pagamos otro arriendo allá que pagamos servicios nos queda muy duro entonces no estamos de acuerdo con el pues si el traslado está eso sí está pero no estamos de acuerdo con los con los que lo quieren vender eso eso es lo que hay allá lo vuelva a negocio sí lo vuelva a un negocio estamos de acuerdo con eso y el otro es que nosotros muy muy pobres para vivir a pagar una corta muy degeneradamente allá que no podemos o sea prácticamente nos vamos a vender por guti y vamos a perder lo que poco trabajamos como pobres yo no estoy de acuerdo porque de todas maneras acá pues uno se levanta la vida acá en esta parte mientras que allá nos vamos a pagar una plata que uno no la tiene a pagar como un arrendo y eso yo no estoy de acuerdo porque si uno tiene para el surtido no tiene para pagar el arrendo lo que le toca que pagar a uno allá es que vamos a sufrir mucho porque estamos en un proceso de que nosotros habemos mucho de los 350 encensos que hay de la gente que está en la calle de que no no hay a dónde ubicarnos porque la galería es muy pequeña y ya está está completo el cupo o sea los que van para allá ya están allá o están apuntados los que quedamos en la calle no sé el alcalde quedará con nosotros o cree por ejemplo yo en el caso mío yo me voy para los barrios yo llevo 28 años por acá en la calle por aquí dando vueltas en el centro pero ya con esta medida del señor alcalde ya toca movilizarse porque si no una de dos o nos llevan detenidos o nos quitan las ventas entonces total es mejor uno como yo por ejemplo yo que vivo soy solo una persona ya con 78 años que tengo no tengo ni dónde vivir vivo en la carrilera totalmente solo entonces pues yo pienso en lo que yo tengo en lo mío en lo poquito que tengo acá que se me vaya a perder entonces hay que emigrar lejos de acá del centro la Contraloría General de la República inició la auditoría a los recursos del sistema de participación que el gobierno entregó la Contraloría General de la República inició la auditoría a los dineros que el gobierno nacional entrega a través del sistema general de participaciones a la gobernación del Valle del Cauca en la vigencia 2018 se quiere auditar todos aquellos recursos provenientes del sistema general de participación en el departamento del Valle y en los municipios no certificados desde la gobernación del Valle del Cauca se dispuso de toda la logística para que los funcionarios de este ente de control obtengan toda la información que se necesita para la auditoría la Contraloría General de la República en uso de sus facultades y competencias revisa anualmente el ejercicio de gestión fiscal de los diferentes temas en especial en su competencia el sistema general de participaciones el uso de esos recursos el Valle del Cauca ha venido mostrando resultados muy buenos en las últimas auditorías realizadas por la Contraloría General de la República ha metido unos resultados que son coherentes con el ejercicio auditor que se ha venido realizando hace años en la gobernación a la gobernación le ha ido muy bien en las precedentes auditorías la auditoría terminará el 17 de mayo del presente año por primera vez Incol Ballet estará en China presentando una obra clásica de la literatura universal es la primera vez que el Instituto Colombiano de Ballet llega al país asiático para presentar una de las obras más importantes e influyentes del mundo la obra más importante que fue seleccionada allá por los chinos es la obra de Don Quijote van a ir alrededor de 28 bailarines la maestra Elena Calá el productor ejecutivo y un vestuarista el próximo 17 de febrero estos bailarines emprenderán su rumbo hacia China y desde hace cuatro meses se preparan todos los días para ofrecer el mejor espectáculo representando no solo al Valle del Cauca también a todo Colombia es una invitación que se hace con una productora norteamericana y auspicia por el gobierno chino de la República Popular China donde la compañía colombiana de ballet clásico va a estar en 26 ciudades de China durante alrededor de una gira que dura casi 60 días la compañía colombiana de ballet también tiene preparadas giras en Brasil y en Estados Unidos la Secretaría de Cultura trabaja con los gomosos de la producción audiovisual en el Valle del Cauca en la línea de trabajo del gobierno departamental para el fortalecimiento del cine y el sector audiovisual la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca adelantará el programa cine recursivo con gomosos de la producción audiovisual de cinco municipios desde el año pasado estamos trabajando específicamente en el tema de los cortometrajes con el fin de poder capacitar empoderar mejorar la calidad y contenidos que tenemos en los diferentes municipios se realizarán talleres intensivos de construcción de equipos para cine independiente y la fabricación de elementos que se requieren para poder trabajar en el tema de fabricación de los instrumentos instrumentos que se requieren para hacer grabaciones de cortometrajes amigables sencillos y demás los invitamos a que participen vamos a estar en cinco municipios en Cali Buga Tuluá Buenaventura y Toro se fortalecerá el trabajo que permitió una destacada participación de los municipios en proyecto 48 la competencia cinematográfica que reta a los cineastas a producir un cortometraje en 48 horas pueden participar aquellas personas que tengan algún conocimiento que les guste esta tarea esta actividad de hacer películas cortometrajes y demás y cada uno va a salir con su kit para poder hacer estas grabaciones con las capacitaciones los productores podrán adquirir conocimientos y herramientas prácticas para crear sus propios equipos de trabajo en cine los talleres serán gratuitos nos vamos a una nueva pausa al regreso esperia JJ Peñaranda con toda la información deportiva afiliado con FENALCO Valle de la Gente te esperamos este sábado 16 de febrero en Club Colonial para que vivas junto a tu familia de estaciones de juego para niños stand de fotografías rifas concurso inflables y obras de teatro infantil Arcadia descarga tus boletas en eventos de la gente eventos sin costo para afiliados a CONFENALCO Valle categoría A y B recuerda este sábado 16 de febrero en Club Colonial desde las 10 de la mañana construir una solución nunca ha sido tan fácil ahora bodega que Libanesa Mejía se llama comercializadora Mejía e hijos en el cual contamos con Argos la mejor marca de cemento gris general cemento estructural cemento blanco mampostería despachos al centro y norte del Valle del Cauca no dejes que solo sea un sueño construyelo comercializadora Mejía e hijos en lo bonito y barato Surtites tiene su ropa en Surtites Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá además medias camisillas batolas camibuzos pantalones sudaderas y mucho más para que regreses al colegio y lo mejor nuestros precios de temporada escolar Surtitex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle octava número 1252 Surtites tienes ropa Almacén Todo todo para el hogar somos distribuidores de corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacén Todo calle 27 número 2144 teléfono 224 2680 creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país Panela el Trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares Panela el Trébol energía para toda la vida bienvenidos a la más completa información deportiva Cortuloa tiene su segundo compromiso en el torneo de ascenso este sábado a las 3 de la tarde frente al Atlético en calidad de visitante en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali el equipo corazón va por el triunfo para este compromiso Cortuloa tendrá como novedad a Manuel Arias en el arco debido a la expulsión del arquero Guillermo Gómez en el compromiso pasado en el resto de la nómina no se anuncian mayores cambios será similar al partido frente a Tigres con David Montoya Luis Rodríguez Duván Biafara John Jairo Montaño Jaime Córdoba Juan Camilo Roa Mayer Candelo Jenson Izquierdo Guillermo Murillo y Sebastián Herrera pues el equipo ganó el partido anterior y espera en este compromiso lograr la victoria como visitante a mitad de la próxima semana enfrentará el Atlético Huila por Copa Águila Cortuloa sigue sumando para su temporada 2019 hoy les presentamos un documental preparado por comunicaciones del equipo donde se habla de los Cortuloa que se suman al equipo corazón Algo antes nunca has visto yo creo que Cortuloa necesitaba esto somos jugadores que hemos pasado por aquí somos jugadores que hemos dejado todo por esta institución por esta camiseta que queremos a los dirigentes a Oscar a Nacho yo creo que estamos agradecidos estamos agradecidos por esta oportunidad y yo creo que lo que podemos aportarle a los jugadores a los jóvenes es demasiado los jugadores van a estar rodeados de personas que vivieron lo que ellos están a punto de vivir lo que ellos quieren llegar a lograr y nada ojalá que sepan aprovecharlos que pregunten que sean inquietos y bueno ojalá podamos nosotros orientar a estos chicos contento la verdad que le da a uno mucha alegría volver al equipo donde uno se dio a conocer bueno y la verdad ahora esperar toda esa experiencia que tuve de tantos años de fútbol poderla aportar aquí a los chicos bueno regresar acá a mi casa es un motivo de alegría de orgullo poder estar de nuevo desde otra posición pero igual con con la mentalidad y el deseo de aportar mucho a a todos los muchachos tratar de de hacerlos crecer como futbolistas y como personas también bueno es un orgullo es es poder tratar de de depositar toda esa experiencia que uno tuvo como jugador y ahora poder retransmitírsela a los muchachos y que y que sigan aprendiendo que sigan apoyándose en las instrucciones que uno le brinda si, si, claro eso es importante yo creo que cada uno va a aportar de su experiencia desde sus desde sus vivencias yo creo que y transmitir eso a los muchachos eso es importante para que para que vayan viendo que llegar a ser profesional no es fácil hay que pasar algunas etapas no apresurarlos y paso a paso yo creo que es un proceso largo que tenemos que decir a los muchachos que tengan paciencia para que cada uno vaya consiguiendo sus objetivos para mí es un orgullo que verdaderamente tenga una segunda oportunidad en esta nueva fase como como integrante de un cuerpo técnico de una categoría de de cortulua y y lo más importante es regresar a la institución muy contento muy contento por esta gran oportunidad que me vuelve a brindar la directiva no cortulua hizo parte muy importante de mi carrera deportiva el equipo de mi casa de la ciudad donde nací donde debuté donde donde me retiré el estar de nuevo acá es es muy importante sobre todo el hecho de de poder digamos de una manera u otra traspasar todo el conocimiento la experiencia que adquirí durante 20 años de de como futbolista profesional lo que he estudiado desde del desde el día de mi retiro hasta hoy es revivir revivir los momentos los inicios donde te formaste como jugador como persona donde hubo unas bases que que te sirvieron para para durar tanto tiempo en el fútbol y aún así te dan la oportunidad que que integres un cuerpo técnico de de la rama de cortulua es es muy importante es un logro que que en el cual uno tiene que ir afianzando cada día y y Dios mediante sepa brindar cada día la oportunidad bueno yo llegué en el 93 el técnico era Rinaldo Rueda el asistente era Jairo Arboleda ahí conté con algunos jugadores como Gonzalo Soto Álvaro Aponte César Calero Silelo Morina bueno y otras figuras ahí un chileno Elías Correa entonces fue interesante ese paso conocer la metodología del profe Rinaldo que apenas estaba iniciando estaba Jepes estaba Tascón me acuerdo yo creo que el profe que a Jepes lo colocó de central porque él era delantero y ahí fue su inicio de central importante creo que la posibilidad que te dio el vivir tantos años es jugando al fútbol es una es una una parte importante para poder retransmitir como te lo dije anteriormente a los jugadores y además de eso que sigue la parte académica que también aunada de esa parte podemos hacer una muy buena tarea para ello pienso que yo como futbolista muy jugador que siempre me caracterice por por esa entrega que tenía soy consciente que tenía mis limitantes pero a partir del trabajo desde la constancia logré mejorar todo eso entonces llevar a colación eso con los muchachos en señales que con trabajo que con mucho esfuerzo uno puede conseguir todos los objetivos que uno se plantea Cortulua es mi casa Cortulua es la institución donde me dio la oportunidad de darme a conocer como jugador Cortulua es la institución que de una u otra manera me ha ayudado a hacer hoy lo que soy y bueno agradecido con Dios y con ellos por toda la oportunidad que nos están brindando uno de los equipos que gozan del auspicio de Cortulua es el equipo del profesor Fernando Bolaños el Unión Tuluá quien agradece todo el apoyo brindado por las directivas del Onceno Tuluño desde hace 20 años el equipo Unión Tuluá realiza una labor social por el bienestar de los niños que aspiran a salir adelante a través del deporte la idea es tratar de estos niños que no tienen oportunidad por la parte económica o por la parte que tienen por ejemplo hay unos que desde que están con nosotros están en la cancha del bosque entonces cuando ya alcanzan determinada edad los 12 años ya los traemos para acá con la anuencia de Cortulua que nos permite utilizar esta beneficiar a los más vulnerables ha sido el objetivo de esta escuela de fútbol los tratos son prácticamente 1 y 2 1 y 2 y algunos son 3 y son también muchachos que de pronto también en la cantera porque le faltan condiciones le falta de pronto que llegara a un nivel último para estar en la cantera los tenemos acá en esta parte de acá de lo que es Unión Tuluá las reparaciones arduas pues participan en todos los eventos del año nosotros participamos en todos los torneos de liga y con la ayuda de Cortulua y Patrocinio nosotros participamos en torneos de marca hemos participado en la copa claro en la copa en la copa en el torneo municipal en torneos de liga y torneos de marca la copa claro y hemos alcanzado buenos puestos en el mismo el año pasado en el 2017 alcanzamos su campeonato la final jugamos con toda América y de ahí salieron como 2 o 3 como 3 jugadores para la cantera su primer gran reto del 2019 es el torneo de liga la copa la copa corazón que la organiza la liga de 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 la liga el año pasado el patrocinador fue corto también ustedes dieron cuenta y por cierto fue muy bueno la gente fue muy contenta con el comité municipal de fútbol se realizó este torneo y la verdad los muchachos han quedado un buen nivel los jóvenes que deseen participar y inscribirse en el club Unión Tuluá pueden acercarse mi teléfono es el 312 718 2325 y buscanos a Unión Tuluá o en la cancha del barrio del bosque martes y jueves en la mañana 8 y media de la mañana o en la tarde de 2 y media de la tarde niños de 3 años recibimos niños de 3 años a 16 eso es otra cosa que como aquí la edad también es de 5 años en adelante nosotros hacemos la parte de la escolaridad la parte de la referencia psicomotriz para que ellos puedan alcanzar eso entonces lo hacemos desde los 3 añitos una escuela que goza de la buena sombra y apoyo de Cortulua por las jóvenes promesas del fútbol tulueno la gobernación del valle gestiona recursos para que el valle del cauca sea sede de los juegos panamericanos un consejo de seguridad convocado por la gobernadora Lilia Partiz Cátoro para este lunes permitirá evaluar la seguridad de los candidatos para la próxima contienda electoral del mes de octubre y tomar las medidas que correspondan como también se evaluará la situación de seguridad de líderes sociales que además de que nosotros hemos venido trabajando para preservar la vida de los líderes sociales porque aquí hemos sido muy activos en ese tema en las alertas tempranas de la defensoría siempre estamos pendientes de la garantía de derechos y para poder defender a los líderes sociales pues también tenemos que empezar a defender a los líderes políticos que van a empezar a participar en las elecciones regionales y municipales la situación de riesgo de líderes sociales en Caicedonia que motivó la declaratoria de alertas tempranas y el reciente hecho del homicidio del precandidato a la alcaldía del municipio del Cerrito Silvio Montaño son los hechos que anteceden este consejo de seguridad y hasta aquí nuestra información deportiva una pausa ya regresamos con Zona Rosa Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra Flashmobile nuevo operador telefónico en Colombia te ofrece ganar dinero de manera independiente mayor información al 320-688-4650 321-842-1734 Hermes Comunicaciones Seguridad Segal líderes integrando servicios informe 9509-73 celular 316-9868-44 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio en materiales y pintura a la 30 esquina siempre innovamos con nuestros productos ven renueva tu casa en navidad y año nuevo con la calidad de materiales y pinturas la 30 esquina también tenemos pintura para la industria automotriz arquitectónica vinilos lacas esmaltes poliéster y poliuretano visítanos en la carrera 30-2060 celular 316-629-3708 teléfono 24-5510 materiales y pinturas la 30 esquina supergira super supergira buenas tardes para regresar bien buenas tardes que quieran por amabilidad a quien se lo envías a la ciudad de cali cuánto le envías 150 por rapidez lo que quiera a nivel nacional mi seguridad voy a realizar tus giros a cualquier parte del país a tus seres queridos o tu negocio con supergir el giro que quiera a nivel nacional aló 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 Iván no mira que ya me llegó el giro que ya te llegó el giro supergiro en serio tan rápido si rapidísimo y a las manos y a las manos correctas llegará supergiros bienvenidos a zona rosa yo soy Tian Quiraldo y los recibo acá en este espacio del entretenimiento Beatriz Pérez nos recomienda el libro de la semana una pildorita para la memoria para los lectores en zona rosa les traemos el libro recomendado de la semana que funciona como píldora para la memoria hoy tenemos un libro supremamente interesante para todos se llama el fin del alzheimer del doctor Dale Bredeser este libro nos habla sobre un método para prevenir y retroceder esta enfermedad pues que cada día es más conocida y afecta a muchas más personas en el mundo todos conocemos de una persona que haya superado una batalla contra el cáncer pero un sobreviviente del alzheimer no lo hemos conocido hasta ahora el alzheimer es una enfermedad neurológica que produce degeneración en las células del sistema nervioso las neuronas por lo general afecta a personas mayores de 70 años pero cualquier edad puede aparecer este es un método que ha surgido durante más de 30 años de investigación y que ha revolucionado en este momento está revolucionando toda la medicina en Europa está supremamente acogido porque pues todo mundo está siguiendo el método ya que los testimonios han comprobado de que efectivamente revierte la enfermedad y los síntomas el doctor Bredesen le da un giro a la historia y presenta este libro como un método para prevenir la devastadora enfermedad la luz de esperanza ilumina el camino debido a la investigación farmacéutica desarrollada brinda un método y unas pautas y unas disciplinas que se debe tomar desde la alimentación que es la pieza fundamental aquí en este libro la alimentación y todo un sistema y un método para que si lo seguimos como paso a paso como dice allí en el doctor pues es un es un un camino hacia el éxito de la meta que queremos conseguir en colombia el alzheimer afecta a 221 mil personas se estima que en el 2020 habrán 260 mil pacientes y en todo el mundo se prevé que para el 2030 la cifra se eleve a 75 millones según la asociación colombiana de neurología es un libro supremamente interesante para jóvenes para adultos para cualquier persona que y si en este momento hay alguien un ser querido que está padeciendo la enfermedad pues es el momento de empezar a tomar medidas sobre el asunto ya que de acuerdo a todos los testimonios que se han dado es reversible y estos comentarios los pueden encontrar en internet la información sobre el libro la pueden encontrar sobre los métodos y los testimonios que han sido efectivos el fin del alzheimer libro recomendado de la semana para prevenir la enfermedad feliz día a todos los periodistas y gracias por seguir su vocación el anfitrión de la semana esta vez fue la directora de cnc noticias quien abrió las puertas de su casa para recibir a zona rosa el anfitrión de la semana nos trae una mujer excepcional en celebración del día el periodista sujei patiño directora de cnc noticias abrió las puertas de su casa para que le chismoseáramos hasta el último rincón esto de mi graduación cuando era tecnóloga cuando me gradué como tecnóloga ¿qué pasa sujei? estoy en todo el centro a la mitad del medio ¿cómo así que tecnóloga en administración de empresas? si eso fue en el año 2006 fue una experiencia muy bonita cuando yo todavía pues quería hacer otra cosa diferente a los medios de comunicación digamos que no me había enfocado todavía en que lo mío era esto de todas maneras lo hice porque tenía otras aspiraciones pero bueno administradora de empresas de Croniversitec y recientemente ya mi grado de comunicadora social que también se los voy a mostrar lo tengo por aquí para que me veo micrófonos de RCN televisión si es la colección de logos de RCN desde el más viejito cuando empecé en el 2014 el que hubo reciente los que han pasado que se les cae en la LED esto ya está conservadito cuando trabajé en Bogotá trabajé en Enlace Colombia el canal cristiano de televisión tecnóloga en administración de empresas pero confiesa que andaba un poquito enredada con su vocación y logró entender que lo suyo era ejercer la labor más bonita del mundo el periodismo dirigió la huasca FM y aunque no le pegaba mucho al guarito se disfrutó su paso por ahí si la llamaran de MasterChef no, 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 no flojita para la cocina yo siempre le he dicho a la gente cuando la entrevistan que esto es delicioso esto es para gozárselo que uno poder salir por un medio de comunicación eso es un privilegio entonces a mi me gusta estar no solamente detrás sino también adelante por Dios señorita que son esos comentarios mejor continuemos como fue esa primera vez yo estaba en el colegio gimnasio del pacífico donde estoy regresada mucho honor en el gimnasio del pacífico una vez pasaron por los salones yo estaba en décimo y dijeron que quien quería hacer una nota para el periódico entonces yo dije yo siempre me ha gustado la lectura de mi chiquita entonces yo dije yo quiero leer yo quiero escribir entonces me dijeron listo que vas a escribir y dije voy a escribir algo sobre la juventud me dijeron hágale escribí un tema sobre la juventud que se llamaba recuerdo que llamaba juventud el desafío de una época y empecé a escribir todos los retos a los que tenía que enfrentarse un joven y fue una situación que me generó una gran admiración entre mis compañeros de salón entre los profesores les gustó mucho y eso fue como de página y media dijeron uy la periodista del salón a mi nunca me había pasado por la cabeza el periodismo pero me empezó a gustar eso que me dijeran periodista y periodista y yo bueno periodista me volví jefe de prensa del evento deportivo interclases del colegio y finalmente Rubén Darío Benítez que hoy en día es el personero en esa época trabajaba en los dueños del balón de RCN y me hizo la entrevista y me dijo que por qué no trabajaba con ellos y me metí a la radio y me metí a los medios y vean ya dónde vamos confiesa que entrevistar niños es el mayor de los retos puesto que su espontaneidad siempre la sorprende sin embargo el oficio periodístico también trae consigo momentos crudos una vez que entrevisté el jefe de los paramilitares cuando recién llegó al valle me dio mucho susto me dio mucho miedo en esa época se llamaba Alia Román eso sí me dio mucho miedo eso sí me dio miedo físico subir a la montaña verlo ellos como iban llegando a las montañas de Tuluá saludarlo entrevistarlo esta mujer que ejerce el cuarto poder ha entrevistado grandes personalidades como el escenador Álvaro Uribe Vélez Tito Rojas y el recordado Jairo Varela fue el primer sustico porque me mandó 90 minutos yo fui corresponsal de 90 minutos y fue como lo primero grande que hice en televisión después de Tuluro y entonces claro me dice él estaba recién salido de la cárcel y en ese momento iba para el Señor de los Milagros o venía no sé de la Basílica el Señor de los Milagros entonces nadie se le podía acercar yo me le metí y yo empecé a preguntarle maestro cómo se siente en libertad no sé qué y él me miraba así como esta quién es pero me empezó a contestar entonces para mí fue mucho sustico claro hacer la entrevista que fue en Buga recuerdo saliendo de la Basílica del Señor de los Milagros María Sugey Patiño fashionista y amante a los colores una adolescencia bastante difícil donde los complejos la hacían dudar de continuar con su trabajo en la televisión con los años logró superar todos los obstáculos y algo que muchos desconocen es su relación que tiene con el Todopoderoso y algo que he aprendido en estos últimos meses que he pasado una etapa de mi vida un poco fuerte es que Dios no nos deja solos nunca tú puedes irte de él puedes alejarte de Dios pero Dios nunca se aleja de ti entonces por más que nosotros nos alejemos si tú crees en él y confías en él y crees en su palabra él está ahí entonces Dios Dios no nos ve a nosotros como nosotros nos vemos mucha gente dirá por eso mucha gente dice uy pero ese man como es y mire como la veo bueno Dios tiene misericordia porque Dios es amor así eso es lo que yo he aprendido en todo este tiempo lo único que he aprendido es que Dios es amor y que Dios ama incondicionalmente su acercamiento a Dios ha traído consigo presencias extrañas pero siempre busca mantener la relación con él evitarían lo posible entablar conversación con asesinos y entre sus grandes aspiraciones es entrar a CNN me gustaría un premio a Simón Bolívar es el sueño de todos los periodistas o sea todos el que diga que no es mentiroso a todos les gustaría algún día o por lo menos un premio a Alfonso Bonilla Aragón pues que está más erquita pero un premio que te destaque pero más que más que por un trabajo periodístico es por la labor que uno desarrolle en beneficio de una comunidad que sea porque se reflejó ese trabajo en beneficio de una comunidad o de alguien Sugei Patiño representa a la mujer fuerte emprendedora que ve la vida con ojos de amor y aunque al final me tocó lavar los platos fue una excelente anfitriona de la semana y hasta aquí toda la información del entretenimiento en Zona Rosa recuerden siempre refrescar su estilo y nos vemos en una próxima emisión chao chao y nos vemos en la próxima 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 Hola a todos y todas bienvenidos a nuestro espacio a las cápsulas informativas de Legón Telecomunicaciones ¿Sabías que tú eres parte de nuestra familia? Acompáñanos día a día con información y entretenimiento y descubrirás por qué Estamos más cerca de ti de lo que puedes imaginar somos la empresa de telecomunicaciones que día a día te acompaña con múltiples canales de televisión y el mejor servicio de internet Mira Legón Telecomunicaciones es una empresa colombiana dedicada a ofrecerte productos y servicios en telecomunicaciones y del mundo digital Legón Telecomunicaciones está comprometido con la calidad e innovación de los productos y servicios y se destaca por el esfuerzo y actitud de servicio de sus colaboradores Prestamos servicio de televisión de alta calidad con más de 70 canales que cubren todos los géneros de programación como deportes cine y series infantiles novelas documentales variados nacionales y regionales religiosos musicales noticias entre otros En Legón manejamos tecnología análoga y digital lo que nos permite estar a la vanguardia de la tecnología En Legón Telecomunicaciones contamos con internet llegando con fibra óptica a su hogar o negocio con la cual puedes tener velocidades hasta de 100 megabits Ahora que ya sabes por qué Legón tú y yo somos una familia te invito a que nos sigas conociendo en una próxima cápsula informativa llena de mucho entretenimiento hasta la próxima 3, 2, 1 y ¡Action! ¡Esto es increíble! Creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos preste mucha atención a los siguientes interrogantes se le cae el cabello tiene su abdomen inflamado sus pies tienen mal olor siente mucho sueño o tiene manchas en la cara preste mucha atención a las enfermedades del intestino grueso los expertos afirman que la mayoría de los trastornos de la salud provienen de un intestino tóxico vamos a escuchar esta información para educarlos sobre este tópico vital está el Dr. Joel Robbins el Dr. Robbins es un doctor de medicina general quiropráctico y naturópata ha tratado a más de 100.000 pacientes y ha practicado por más de 20 años el Dr. Joel Robbins ha escrito varios libros sobre salud y bienestar el Dr. Joel Robbins es un verdadero ejemplo vivo de alguien que practica lo que predica a los 47 años de edad todavía se mira como si estuvieran sus 30 por favor ponga atención ahora que él compartirá con usted la principal causa de la mayoría de sus preocupaciones de salud y la de su familia ¿cuál es la causa de una enfermedad? en la medicina tradicional y desdichadamente en los cuidados de salud complementarios miramos a los síntomas y decimos bueno con esos síntomas este diagnóstico ¿qué remedio daremos? si tiene un dolor de cabeza y va al doctor él le receta aspirina usted se toma la aspirina su dolor de cabeza desaparece ¿qué es lo que la lógica le diría que es la causa de su dolor de cabeza? bueno es simple deficiencia de aspirina pero no existe tal cosa no nos da dolor de cabeza por falta de ácido salicílico no nos hemos preguntado ¿cuál es la causa? esto es como escuchar la alarma contra incendios en su casa y correr para encontrar los alambres de la alarma contra incendios y cortarlos y pensar bueno ya no escucho la alarma contra incendios por lo tanto ya no hay ningún incendio eso es ridículo el problema de tratar síntomas y no buscar la causa es que mientras que no encontramos resultados continuamos envenenando el cuerpo continuamos debilitándolo y últimamente terminamos con un proceso de enfermedades creo que la causa número uno de los problemas de salud es la autointoxicación auto que significa uno mismo intoxicación que significa envenenamiento nos envenenamos con nuestros estilos de vida sí la mayoría de veces por ignorancia ¿cuál es la principal causa común de autointoxicación? es pobre funcionamiento digestivo o mala salud del colon usted va a decir eso es ridículo bueno déjeme decirle algo hay más de 100 estudios médicos que lo contradicen aquí hay unos cuantos datos interesantes sobre nuestro colon este primer dato viene de la sociedad real de medicina de la gran bretaña más de 65 diferentes problemas de salud son causados por un colon son causados la cara de salud había dos hechos son causados que la gente hume leía lo Miller que era hace se la gente o que la gente que la gente y que la gente